Bueno, ya estamos culminando la jornada de ejercicios por el día de hoy, martes 12 de marzo de 2024. Montemos en bicicleta como el caballero que vaya en su cicla. Hagamos ejercicio, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, repetimos. Vengamos a los parques porque en cualquier país del mundo, cualquier ciudad, cualquier poblito, existen estos parques. Y a su vez la gran mayoría tienen estas máquinas saludables. Entonces, solamente es dar ese paso adelante y hacer los ejercicios en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Estamos culminando la rutina del día de hoy con una temperatura de 30 grados centígrados en esta tarde de este martes 12 de marzo de 2024. Con la noticia que eligieron la fiscal, la nueva fiscal de la República de Colombia. Y nosotros, como de costumbre, te invitamos para que mañana, miércoles 13 de marzo, continuemos con los ejercicios en tu casa, en la calle, caminando, trotando, en los gimnasios o en los parques. Entonces, en cualquier parte del planeta donde estés, haz ejercicio y el cuerpo te lo va a agradecer. Vas a tener mejor calidad de vida. Ahí voy a like que ustedes lo tienen, young people. Vámosle más duro. Hemos culminado nuestra rutina de hoy. Nos vemos mañana, miércoles 13 de marzo de 2024 con más ejercicio. Vámosle más duro, 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 con más velocidad, duro, duro, duro. Gracias.